Buenos días, pues vamos ya con el informativo de hoy, lunes. Que te venga bien a ti, si estás en Madrid, Galicia, Valencia o Mallorca, al final solo pueden juntarse seis en Navidad incluyendo niños, ¿vale? O sea, piensa que dos parejas con un hijo ya son seis, o sea que está queriendo decir que este año se cena con familiares solteros o separados y sin hijos. Ya está. La OCU pide que retienen del mercado ocho modelos de mascarillas FFP2 porque no valen pana, estaban mal hechas, o sea que en un año no hemos aprendido a hacer bien las mascarillas, pero la vacuna ya está lista para poner, me cago en mi puta vida, verás que 2021 no las espera. Si tienes un local en alquiler, me pareció leer que se va a intentar que te rebajen a un 50% la movida y si fuiste uno de los 5.000 que estuvo en lo de Rafael, mejor no lo comentes en voz alta porque está la cosa calentita todavía, guárdate para ti el secreto y ya lo dirás más adelante. En Internacional, el New York Times la cagó fuerte con un report sobre el ISIS, si vives en Europa y tu plan era ir a Londres, olvídate del plan porque excepto España y un par más han prohibido todos los aviones para ir para allá, si estás en Londres y quieres saber lo que te espera hay una peli que se llama 28 días, póntela porque yo creo que por ahí van a ir los tiros, hoy o mañana vacunan al viejo que sustituye a Donald Trump y si eres de Brasil están pensando que sea obligatorio vacunarse y tu presidente dijo que la vacuna te convierte en cocodrilo y ojalá tengas razón, la verdad. En deportes, ahora el líder de la liga es el Atlético de Madrid, en fútbol sala ganó el Barça, si te gusta el hockey hierba, Valencia y Nagu el viernes un campo, si te gustan las hostias, Canelo ganó, Sergio Maravilla también y en lo que se vale todo menos morder, Stephen Thompson destrozó a Geoff Neal sin morderle. En ciencia, he visto no sé qué sobre una nueva mutación del coronavirus pero cero agobios o lo que de momento se pueden llamar noticias sin noticia, anoche fue la movida entre Saturno y Júpiter que era eso que cuando leíste la noticia querías ver y al final se te ha olvidado y en tecnología, si eres fan de Mandalorian y tu móvil es compatible con la mierda de poner bichos en 3D por los rincones, Baby Yoda está disponible, esto no sé si es tecnología o soplapollez pero bueno, yo te lo digo. En videojuegos, si eres fan de Dragon Ball Fighter, parece que en enero meten a un personaje nuevo que se llama Super Baby 2 y a un tal Gogeta, está todo el mundo desatado, he leído no sé qué de un nuevo Mom-Mem-Lol, y en eSports hoy empieza el showmatch, Flip Blotch, The Will Rift, donde juegan James Gamming, Tinkeso, Movistar Raiders, G2 Artics, Ucam Sports y Cream Real Betis, que es el único fácil de decir. Y gracias a los que donasteis pasta durante los benéficos de estos días en Twitch, sois majísimos. En Cultura, si eres de Toledo, que sepas que el castillo de Peñaflor pinta que dejará de ser patrimonio cultural porque está hecho una puta mierda, y si te gusta Juan Luis Guerra, el 25 saca disco, y si tienes Netflix, hay una peli llamada Asun, y es la que iría a los Oscars representando a Taiwán. El tiempo bastante humedad, o sea que si te lavas el pelo, sécátelo bien para que no se quede regular. Si te gusta teñirte, los rubios de este año son Hollywood, Cobrizo, Sandy Blonde, Bravil Platinum y Rubio Dulce de Leche, lo he leído en Glamour, una mierda de estas. El horóscopo dice que esa cosa que tú sabes te fíes más de tu intuición que de lo que te están diciendo otros. La respuesta a la adivinanza del viernes era el hombre, la de oyes van siempre en la sopa pero nunca has de comerlos, que es, creo que hoy es Santo Tomás y no sabes qué comer las arcachofas aléntricas en diciembre, y poco más. Bueno, felicidades, que me he tenido que enterar por otros que es tu cumpleaños, que no pase más. Venga, haced cosas que os quiero mucho. Venga, ha sobrado un segundo, madre mía, café.